¡Ey! 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 Somos cristos, un nefoneal, a que el tiempo se nos devoló El de los triunfos nos dicen, no se tal es una religión y no se tal bien, no se tal es una religión y no se tal es un hombre en este tiempo fue la presencia y te enviando a vivir pasamos al año que no hay que ver a la llave ya para el dolor y el tiempo perdida esa canción para la libertad vamos a rejaver y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!